Ay, ¿qué tal chicos? Yo soy Perseveria y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Casper Mágico y a Anuel, Brian Mayer, John Jimmy Oh, qué buen junte Presidentes muertos, qué duro Esto se ve que va a estar un palo, definitivamente No hay cosas que me quieren, se que aprovecho De hecho aprovecho pa' decirles que no me arrepiento de nada Lo que en esta puta vida Es que no, 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 no está loca Queriendo besar tu boca Es que cuando tú me tocas No sabes lo que provoca Es que no, 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 no está loca Queriendo besar tu boca Go Escritor que... Espérate No, no me... este junto no lo vi venir la verdad pero se ve duro escrito pero te dios y dejo y dejo y dejo rejasta la muerte vete cabrón el diablo y el rey en la chile era y me gaste brrrr la gente la es corta te prendemos la joyla en el casque y te dejamos el pelo rojo como román tu cara en un charco de sangre los kilos en el aire y regresó por completo ya está este anuel se fue con todo y me cae por lo intocable hoy te la han bebido de presidente muerto tengo todas las caras todas las caras que es duro le metió cara pero acá la entrada tu puta vieja cada vez que se me para y me dice que anden dinero que no le para de presidente muerto tengo todas las caras para la guagua está blinda cabrón pero y dispara tu puta vieja cada vez que se me pare y me los billetes bien si que ingenioso que ingenioso que no le para por respeta me hizo en margela el micro en la subadera cae tiro con cojones bolsa de basura negra se robaron 10 trabajas y dijeron que se cayeron se murieron les borré la cara y les guindaba el cuero el de forense está traumado por como los dos muertos se vieron como una escena violenta en las noticias lo describieron cabrón me cago en tu maia en la de todo tu corriente le puso un kilo por casca y guerrilla y los contratos se abrieron escúchame pero osea ya me gustó definitivamente como entró casper el flow todo preciso cortí no se me gustó mucho como entró lo sentí duro bueno lo que está haciendo anal ya sabemos que anal siempre rompe esto es lo suyo pero esto es un flowcito de los traps de antes si un poquito con una convidadora por los sonidos claro no no también pero no se el flowcito diferente si si pero esta bueno me pareció pero esta chévere me dice no se porque pero la colorización del video y todo eso me hizo recordar los vo' de jay cortez con mike tower que te imaginas bueno es que bueno ellos son mas underground todavía no? a noel y todo eso y eso mi dinero no para de entrar esperando los kills en el muelle dios mio que no acerque a mal tus buttas testeando y llamando le cuadra a todo el mundo y me voy a chingar y la pongo a mamar yo seas asesino que hoy día por redes lo único que hacen es tuitear tu fantasma y te mueres cabrón es lo que vayas a hacer y te vamos a matar que no confía en nadie son pocos los reales manda a los diablos y te matan a plenarlo en la calle primero eramos hermano ahora pagan pa que me maten pero estoy ready pa matarlos cada vez que traten bien 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 a noel coño usted no es un locazo hasta la muerto y te la han bebicho yo soy baby fire te quemo las patas como los de torres yo tengo mis diablos y los menores que por la mía corren yo tengo mis diablos y los menores que por la mía corren no le cambiamos la feca a nadie soy digore en torre glissi game murder game le pago al que nos toque nacido y criado en la metro donde te llenan de hueco tripwagon designer con los chavos de los tecos smoking on dead niggas se zapan los páramos en seco yo no le paro le digo a los santos todo lo que peco y me capa el mic sin hablar mucho entrando a la musica número ya seguro tiene su parte aparte también ok los diablos lloren junto con la playa saliendo del pánico siempre con la glissi y la herramienta y no soy mecánico que no te pase como a shhh que lo secuestramos en tráfico que no te pase como a shhh que lo secuestramos en tráfico que no te pase como a shhh que lo secuestramos en tráfico como el palo a tu puta la puse a gritar aunque me haga mi yo te puedo estrellar el fnm como el oriental esta cabrón esta el prendido y que hieru no esta pero por ti no por hieru se ve placa money way vendiamanta un gang de presidente muerto tengo todas las caras la langota blindada cabrón prohibida y dispara no mama el bicho cada vez que se me pare y arregala hasta la muerte ah criminal me gusto se me pare y arregala hasta la muerte brrr no le para de presidente muerto tengo todas las caras la verdad esta linda cabrón prohibida y dispara escúchame tu puta bien para mi le de mayers es un duraco las barras el hace hace ya un tiempo atrás viene sacando temas con unas barras y unas métricas un flow diferente al de el de antes cada vez que se me para y dice que es mi yogante la langota blindada cabrón prohibida y dispara tu puta viene cada vez que se me para y dice que es mi yogante que no le para que no le para si 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 no le para venga es cuesta no le para no la Con todas las caras Que duro, pero un solo rostro Si, que bueno Que duro Criminal Que duro Dímelo, Caspel Oye, que bueno Caspel, canta más así Te queda demasiado al araco Si No vendo crack Entre prendas y asesorios Hay más de 500k Esta cabrón está la encendida Y que Entiendo, poniendo duro Que duro Que duro Que duro No le para De presidente muerto Bien, bien, bien Que buen tracito Tengo todas las caras La beba está linda Cada un preo y dispara Tu puta viaja Cada vez que se me para Y me dice que Ella es Moneywell Que no le para Nosotros somos los mágicos Me gustó el tema Estuvo muy bueno El video todo Estuvo muy al araco El video todo Un son criminal Un monte Me gustó Un punto que no me esperé Si, no, yo tampoco Pero que duro Escuché a Brian Mayes Con Jun Chimi Bueno, Brian Mayes Con Casper Y alguna vez ha sonado Pero después de tiempo Otra vez De Ganga Escucharlo con Anuel Que duro ¿Me gustó? A mí también ¿Para qué? Estuvo muy duro Este crack Siempre está duro Es fuerte Y la temática Como lo usaron Demasiado duro Para qué Así que nada chicos Espero que les haya gustado Que está demasiado duro Así que seguimos en vivo ¡Suscríbete al canal!